¿Qué tal? Buenas noches. Hoy, durante el informe de ganancias de la compañía, Bob Iger, el CEO de Disney, anunció una segunda serie relacionada con Star Wars que saldrá en exclusiva a través de su nueva plataforma de video, Disney+. La serie estará enfocada en el espía rebelde Cassian Andor, personaje que será nuevamente interpretado por el mexicano Diego Luna. El tema se volvió tendencia mundial en Twitter. Disney+, llegará a competir con Netflix a finales de 2019. Contará con producciones originales, así como todo el catálogo Disney. El juez de Nueva York, que lleva el caso del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, le negó la petición de abrazar a su esposa Emma Coronel durante el juicio, donde es acusado de traficar a Estados Unidos 155 toneladas de cocaína en un periodo de 25 años. Los abogados de Guzmán habían solicitado el encuentro como un gesto humanitario. El juez analizó la solicitud y aunque reconoció el buen comportamiento del acusado, teme que pueda aprovechar el momento para planear un escape o amenazas a testigos potenciales. Esta semana uno de los videos más impactantes compartidos en redes muestra el momento en el que un pequeño avión Cessna 150 se vio obligado a aterrizar sobre la carretera Monterrey-Monclova a la altura de Mina Nuevo León el lunes pasado. La aeronave es propiedad de la escuela de vuelo Tech Blue Aviation. El avión, matrícula XB-JLG, tuvo que realizar un aterrizaje forzoso después de sufrir fallas técnicas. No hubo lesionados. Hasta el lugar llegaron los cuerpos de seguridad y protección civil. Desde febrero pasado circula en redes un curioso video que muestra un aparente doble asalto. En un inicio un par de ladrones intentan hurtar algo de mercancía y dinero y durante el robo llega un ladrón armado con arma larga a realizar su propio atraco. Entonces los primeros ladrones se convierten en héroes al atacar al criminal mayor, lo desarman y salen huyendo del lugar. Un fragmento de esta grabación se volvió viral. Si la divertida situación no le parece creíble, es porque no es real. Muchos usuarios la compartieron millones de veces sin percatarse de que se trata de un promocional para la serie Five Points que se transmite en la plataforma de video Facebook Watch. Los 10 episodios de la primera temporada están disponibles de forma gratuita en el servicio de streaming de la red social. Y hasta aquí nuestras destacadas de las redes sociales y ahora continuamos con más en Meganoticias. Gracias. 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 Gracias.